Bienvenidos a Bitácora Continental, un informe especial de Coavisa sobre la Copa América 2024. Argentina se clasificó a semifinales de la Copa América al derrotar por penales 4 a 2 a Ecuador, con un Divo Martínez que atajó dos disparos de la tri y pese a que Lionel Messi falló uno de los primeros lanzamientos. El duelo en el Energy Stadium de Houston, Texas, estuvo muy disputado y terminó igualado 1 a 1 en el tiempo reglamentario, con mucho sufrimiento. Sí, Ecuador sufrió, pero también hizo sufrir al equipo de Lionel Messi. El gol de Argentina llegó a los 35 minutos con un cabezazo de Lisandro Martínez, después de una desatención en la saga ecuatoriana que permitió a Alexis McAllister primero tocar la pelota con la cabeza. La peinó, el balón cayó al segundo palo y allí apareció el central Martínez para meter el 1 a 0 para Argentina. Y la igualdad de Ecuador apareció también de cabeza, pero con Kevin Larrola Rodríguez sobre el cierre del partido, cuando ya se jugaban los adicionales. Ecuador, que jugó un gran partido, erró un penalti en el minuto 61, que disparó el capitán de la tri, Ener Valencia. Pero como decimos, a los 91 apareció Rodríguez de cabeza tras una asistencia de John Yeboah, que se había quedado en el banco, pero que entró con gran decisión a tratar de mover los hilos y encontrar los espacios de Argentina. Y así lo hizo, puso de cabeza al equipo de Messi y Ecuador encontró un empate agónico. Cuando parecía que ya se despedía de la Copa América, el punto honor salió adelante y ahí estuvo la tri para llevar la definición a los penales. En una decisión, por cierto, que el VAR analizó por varios minutos y que tuvo al público en el estadio y a los televidentes comiéndose las uñas. Leónel Messi erró el primer disparo de la tanda, pero dos atajadas del portero Emiliano Dibu Martínez y los anotados por Julián Álvarez, Alexis McAllister, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi le dieron el pase a la semifinal al albiceleste. ¿Qué espera el próximo 9 de julio ya al ganador del Venezuela-Canadá, que se va a disputar este viernes en Arlington? Ecuador se despide de esta manera de los cuartos de final y de la Copa América, jugando justo en esta instancia su mejor partido de este torneo. Gracias por acompañarnos en esta bitácora continental. Hasta la próxima. Gracias.